En coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, continuamos con las acciones para la renivelación de la cabecera sur de la Terminal Pantitlán de la Línea 9 del Metro. Tras concluir la obra civil, esta semana el personal a cargo del Sistema de Transporte Colectivo Metro realizó el tendido de la primera capa de balasto sobre las vías 1 y 2. Actualmente, trabajan en la compactación del material. Simultáneamente, trabajamos en el retiro de los postes provisionales de colganteo del cableado y se reemplazan por nuevos que conformarán las trincheras a lo largo de 140 metros. Asimismo, para la fachada del cajón de vías, se continúa con la instalación de bastidores laterales. En el local técnico poniente, se realiza la impermeabilización del techo y al interior, personal a cargo del Metro, realizan la reubicación de los equipos electrónicos que fueron retirados durante la restitución de traves. Mientras que al interior de la estación, a lo largo de 80 metros, concluimos el habilitado de acero para la restitución del extremo del andén de la vía 1. En la Ciudad de México, mantenemos nuestro compromiso de brindar un transporte seguro y de calidad para todas y todos. Gobierno con acento social.